Una vez más estamos aquí para compartir este mensaje maravilloso que tenemos y estamos tratando de desenvolver para poder entender aquello que esperamos entender. Y es cómo llegar cerca de Dios, cómo podemos realmente aproximarnos de Él, cómo podemos realmente acercarnos de Él. Y aquí tenemos hoy con nosotros un versículo que Jesús, Jesucristo habló y Él simplemente nos dejó como un ejemplo, como una indicación. Y es una verdad y cuando esto acontece vemos los resultados que Él mismo promete. Y esto nos va a llevar a entender un poco más aquel tema que tenemos que estamos hablando que es cómo acercarse a Dios, cómo realmente vivir nuestra vida cerca de Dios. ¿Para qué? Para poder disfrutar. Gracias por permitirme el tiempo contigo, gracias por escuchar, gracias por revisar más y por investigar y compartir conmigo también cuando tú aprendes algo porque necesitamos aprender juntos. Ya hemos hablado de otros temas específicos como hacer para acercarnos a Dios, no mentir, no hacer cosas malas, no pecar diríamos deliberadamente. Pero hoy queremos hablar de algo más personal. Y en San Juan 14, 23, tiene un mensaje que dice así. Vamos a leerlo y vamos a ver qué es lo que nos vamos a descubrir aquí. En San Juan capítulo 14, versículo 23, dice lo siguiente. Dice así, Jesús respondió y le dijo, Jesucristo hablando aquí para sus discípulos y para hablar para el pueblo de él. Si alguno me ama, guardará mi palabra. O sea que el guardar la palabra de Jesús, el escuchar, el aprender de Jesucristo, eso es una muestra de que tú amas a Jesús. El hecho de que tú cojas la Biblia, abres, te intereses, eso ya es una muestra de amor para Jesús. Cuando te escuchas este video, estás allí pensando, activo, estás prestando atención, estás analizando, estás interesado, estás interesada, eso ya es una prueba y Jesús está bien, está interesada. Me está amando. ¿Por qué? Porque está guardando mi palabra. Cuando esto acontece, se agrega algo más, se inicia una caminada hacia la cima de la montaña, llevándonos a la victoria. Porque si tú amas la palabra, significa que amas a Jesucristo. Y entonces si amas a Jesucristo, entonces viene la siguiente parte. Dice así, mi padre lo amará, y mi padre lo amará. Ahí es cuando se activa el amor de Dios, cuando tú amas a Jesucristo. Cuando tú amas la palabra, significa que amas a Jesucristo, y se activa el amor de Dios. Y cuando esto se junta todo, cuando se completa estas partes, se activa lo que viene aquí. Dice así, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Ahí es cuando Dios viene a vivir contigo. Cuando Él viene y comienza a iniciar un periodo, una temporada dentro de ti. Y cuando Él viene a vivir dentro de ti, es cuando tú comienzas a ver resultados positivos. Resultados del poder y el favor de Dios. Resultados de su amor como padre para su hijo o su hija. Mas tenemos que iniciarnos amando a Jesucristo, aceptándolo a Él. Mas, ¿cómo es esto? Sí, claro, simplemente usted acepta a Jesús. Como usted le puede decir, Señor Jesucristo, te pido perdón, perdón por mis pecados. Yo acepto tu favor, tu trabajo, tu promesa. Acepto, tú me ofreces en la cruz del Calvario. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Mi alma la confío en tus manos, Señor Jesucristo. Señor Jesús, escribe mi nombre en el Libro de la Vida. Señor Jesús, te pido perdón y te agradezco que el Señor me ayude a ser libre, a amarte, Señor. Me concede la promesa del Espíritu Santo para que yo pueda aprender, recordar, actuar de forma que yo pueda demostrar mi amor por ti. Enseñame a amarte, Señor Jesús. Porque a partir de ahora, tú eres mi Señor y mi Salvador. Y te inicias. No tienes que hacer siempre como yo lo estoy hablando aquí, pero te estoy dando un ejemplo como tú puedes hacerlo. Tú lo debes hacer a tu manera, a tu forma, a tu necesidad. De acuerdo a tu ambiente, tu sitio, donde tú estés. Es de acuerdo a tu vida, porque es algo personal. Pero es bueno que entendamos que es el inicio para poder obtener el amor de Dios dentro de nosotros. Y este amor nos va a llevar a tener la facilidad de poder vivir con Dios en nuestro corazón, con nosotros. Y cuando Dios está con nosotros, dentro de nosotros, todas las cosas se someten a Él. Y nuestra vida ya no va a estar llena de depresión, de tristezas, de pérdidas, de enfermedades que nos traen dolor diario. Sino que vamos a tener vida y bien abundancia. Y las cosas van a funcionar mejor. ¿Por qué? Porque tenemos el favor de Dios. Tenemos el favor de Aquel que todas las cosas están sujetas a Él. ¿Por qué? Porque Él va a venir viviendo con nosotros. Él se va a mover para dentro de nosotros. Veámoslo aquí otra vez. Voy a leerlo todo. San Juan 14, 23. Mira, a ver. Jesús mismo dice esto. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Y por causa de guardar mi palabra, ya me está demostrando que me ama. Y si me ama, entonces mi Padre le amará. Y si mi Padre le ama, entonces Él ha dicho que vamos a venir, Él y yo, el Espíritu Santo, todos juntos. Y vamos a venir a vivir dentro de Él. Y si Dios está viviendo dentro de ti, créame, que el ambiente será diferente. El control y dominio y amor propio será diferente en ti. Te va a dar felicidad, capacidad para que usted pueda realmente disfrutar todo aquello que tiene a su alrededor. Pero es importante que nos dejemos llevar por la palabra, por el consejo de Jesucristo. Aceptándolo, aceptándolo, buscándolo. Y así es como nosotros realmente vamos a acertar el estar cerca de Dios. Porque nuestro tema es, ¿cómo acercarnos a Dios? Haciendo estas cosas que hemos hablado en el pasado y estas cosas van a demostrar que estamos interesados en Jesús. Porque nos van a llevar a leer la palabra que Jesucristo nos está hablando. Vamos a amar esta palabra y Jesucristo va a amarnos por causa de que sabe que lo amamos, por causa de que leemos la palabra. Y por causa de eso, el resultado de la multiplicación es que Dios mismo nos va a amar, nuestro Padre Celestial. Y si eso acontece, entonces Él va a venir y va a vivir dentro de nosotros. Va a vivir dentro de ti. Usted ya imagina todos los días caminando con Dios viviendo dentro de ti. Y, pues claro, buenísimo, la alegría, el gozo, todas estas cosas se van a acumular y es lo que tú vas a disfrutar. Tu vida nunca más será igual, ya no será triste ni dolorosa, sino que será una vida llena de alegría y gozo sin importar las circunstancias. Porque ya vamos a entender de una forma diferente y Él mismo nos va a dar coraje. Ahora mismo Él me está dando coraje para alegrarme, a pesar de que tengo unas circunstancias que están queriendo oprimir. Pero no van a hacer eso porque el poder y el amor de Dios está dentro de mí. Y me lleva a hablar de Él. ¿Para qué? Para recordarme aún más quién es Dios y qué es lo que Él quiere de mí. Pero yo tengo que amar su palabra. ¿Cómo amar su palabra? Dedicándome a investigar de ella. Dedicándome a recordar ella. Dedicándome a pedir más de ella. A querer realmente conocer de Jesucristo. Porque todo aquel que quiere conocer de Jesucristo es porque le ama o porque desea de Él. Y aquel que se acerca a Jesucristo, automáticamente el Padre va a amarlo. Y cuando el Padre le ama, entonces con Jesucristo se ponen de acuerdo. El acuerdo es que cuando eso acontezca, ellos vienen a vivir contigo. Van a ser morada dentro de ti, contigo. Y entonces vamos a ver los resultados del poder de Dios en nosotros. Porque está escrito que donde está Dios, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Donde está Jesucristo hay libertad. Donde están, cuando estamos cerca de Dios y viviendo con Dios, entonces tenemos libertad. Y es Jesucristo quien activa todas estas cosas. Cuando lo aceptamos, cuando vivimos con Él, cuando nuestra vida depende para Él. Y de Él, cuando Él es nuestro Señor, Salvador, como tú lo acabaste de confesar ahora. Por eso, Dios te bendiga y te guarde en esa nueva caminada. Presiona el botoncito allí para animarnos. Y también para que registre, regístrate en el canal. Y esto nos va a dar alegría. Y también respóndenos, escríbenos alguna cosa y muéstranos qué necesitas, cómo quiere que te ayudemos, o que podamos ser útiles. O acercarnos como amistad. Pero es bueno que nosotros compartamos unas cosas con otras para aprender. Yo aprendo de ti, así como tú aprendes de mí. Y los dos aprendemos juntos. Pero es importante que nos acerquemos. Por eso, Dios te bendiga y te guarde en el nombre de Jesucristo. Vamos a amar a Jesucristo aún más, para que el Padre nos ame y venga y viva con nosotros. Y nos dé la felicidad. Y entonces se haga como está escrito. Que el reino de los cielos venga a nosotros. Dios te bendiga y te guarde en el nombre del Señor Jesucristo. Hasta una nueva oportunidad. Chao.